En cualquier momento la censuran a ella, me parece, y queda en la lista de Patti Navidad porque es una ridiculez lo que está pidiendo. Pero bueno, Sabine Moussier... Sabine Moussier habló sobre la controversia en redes, justamente de este tema de Patti Navidad y sus cuentas censuradas dos veces. Vamos a verlo. Sabine Moussier literalmente no quería dar la cara ante las cámaras, pues ya sabía lo que le queríamos preguntar. ¿Pero qué opinas de la censura, Sabine? No tengo nada que apagar de nadie, de nadie. ¿No opinas bien de la censura? Mira, cada que hablo a mí me va muy mal. Yo mejor calladita me veo más bonita. Les doy un gran año, un feliz año a todos. Que Dios me los bendiga mucho. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. La bella actriz no quiere ni oír nombrar a Patti Navidad luego de que hace unos días se metiera en líos con ella por revivir aquella polémica de amor que vivieron al compartir hombre. Por eso se hizo la desentendida. No tengo idea. No. ¿Quién es? No sé. Adiós. Que estén bien ya. Adiós. ¡Chu! ¡Chu! La última vez que tuviste ahí un encuentro con Patti, ¿no? ¿Eh? ¿Pero cómo te pones, por ejemplo, las imágenes que publican tus hijos en redes sociales? Adiós. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Vengo con mi hija. Yo creo que hay que respetar. Hablando de su hija, nos dijo cómo protege a sus pequeños de ese tipo de mala influencia en la era de las redes sociales. Mira, yo creo que eso se basa también en la educación desde un principio. Yo creo que le tienes que dar bases morales a tus hijos desde que son chiquititos y ir creciendo con ellos, ir cuidando lo que ven y lo que todo. Y que ellos sean limpios de alma los va a ayudar a protegerse de todo eso. Y aunque ya no quiso tocar más el tema de la polémica, Patricia nos regaló unos cuantos snacks antes de irse. Mira. No, son riquísimos. Tengo aquí lleno de cosas, pero... Ahí está. Los regalas. Llévenselas, llévenselas. Los amo. Gracias. Los amo y me es con ustedes. Para Chisme en Vivo, Cris Ortiz. Esta es de las mías que echa alcohol para todos lados. Qué desastre. Mi querida, no le saques. ¡Sí le saco! Fíjense cómo, no quiere ya hablar con nosotros, pero ¿qué? Primeramente le tiró sanitizer a las galletitas y se las dio a los chacaleros. Pobrecitos, se habrán intoxicado y le prendieron fuego el estómago. Ahora, ¿qué tenía? ¿Estaba comiendo o no puede mover los labios de tanto colágeno? Estaba masticando las papitas o las galletas. Vieron que no tienes presión de tanto voto. ¡Qué miedo, Elisa, que no te pase, por favor! No abuses del voto. A ver, comadres, vean cómo él es el que empieza, porque luego me dicen... Por ahora tenés movimientos de expresión, pero en algún momento los vas a perder. Imagínense ustedes, comadres, y esto me dicen Televisión Nacional. No, no, no. Lo que no me dice cuando no estamos al aire... No, pero Elisa, no, no. Lo único que hace esta dulce palomita es defenderse. Por favor, no me pongan nerviosos. ¡Ay, ya, güerito! ¡Vamos! Si te gusta este chisme, suscríbete a este canal. Y si quieres ver más, te dejamos aquí mucho más, porque nosotros no tenemos problema en meternos en problemas.